Nos vamos al ámbito de la justicia. Ustedes saben que hubo mucho debate por la ley que permite extender las prisiones preventivas de aquellos que aguardan juicios y que en medio de la pandemia se corría el riesgo de no poder hacerlos justamente y que al cumplir el plazo de la prisión preventiva dictada puedan quedar en libertad. Esto iba a ocurrir con el femicida de Cielo López con Alfredo Escobar, a quien muy pronto se le iba a cumplir el año sin poder realizarse el juicio que es por jurados, uno de los más complicados para realizar en tiempo de pandemia. Se aprobó finalmente la extensión de la preventiva por dos meses más. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Herricksen Velasco. Él es el abogado que representa a la familia de Cielo López, que avaló un pedido de la fiscal del caso para extender esta prisión preventiva que hoy fue dictada finalmente al no haber oposición de la Defensoría Oficial. Doctor Velasco, buenas noches. Lucy Pizni lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lucy. Buenas noches a la infinita audiencia de su programa. Bueno, lo escucho bajito, pero voy a intentar que nos podamos entender. En principio, doctor, bueno, una buena noticia, digamos, para la familia de Cielo y para la continuidad de esta causa, porque el temor era que en caso de recuperar la libertad este femicida obstaculizar a la investigación o incluso se fugara. Sí, efectivamente. Hoy se prorrogó por dos meses más la prisión preventiva de Escobar. Entiendo que tanto el equipo de la Fiscalía, la doctora Ruiz o el doctor García, la doctora Mauri, la otra fiscal, han propiciado esto y desde ya que cuentan con nuestra total conformidad, así se lo expresamos frente a la jueza, la doctora Malvido, y se dispuso la prórroga, contando obviamente con la anuencia del doctor Seisdedos del equipo de la Defensa Pública. Con lo cual, esto de alguna manera, entre lograr la prórroga hasta el cumplimiento del año, por otro lado, tener la posibilidad de la aplicación de la reforma del Código de Procedimientos, lo que se denominó la ley Jerez, cuando ya acontezca el vencimiento del año y se pueda prorrogar por nueve meses más, da sin duda alguna tranquilidad a la familia a la cual represento. Pero en ese mismo pedido de prisión preventiva, le he cursado a la oficina judicial, reiterando los pedidos anteriores, que disponga lo pertinente para hacer el sorteo de los jueces populares, de los jurados, en un lugar adecuado y que podamos hacer también la selección de jueces en un lugar adecuado, o sea, queremos que sean plotier, en un lugar con ventilación, como los despachos o las salas de audiencia del edificio de tribunales, y hacerlo cuanto antes como para ya estar en condiciones de tener los jurados designados, los jueces populares designados, y ya ahí pensar en la posibilidad de pedir en préstamo algún auditorio en la localidad de Plotier o en la ciudad de Neuquén, algún teatro, algo que se pueda acondicionar para sustanciar el juicio antes del vencimiento del plazo de un año de la prisión preventiva. Esto ya se lo había puesto de manifiesto en la última audiencia, fracasada esa audiencia que se hizo, repito, de alguna manera para la galería, porque no tuvo sentido alguno habernos llamado para ver qué testigos estaban en condiciones, cuando en rigor de verdad la labor de la fiscalía y de la querella fue muy rápida y muy completa, tanto así que estuvimos en condiciones de acusar ya en el mes de diciembre, o sea, menos de tres meses de ocurrido este grave hecho. Luego, por sucesivos pedidos de prórroga de una defensa particular y la reasunción por la defensa pública, se elongó el tiempo, tocó la pandemia ya con la acusación, la audiencia de apertura a juicio hecha, pero lo cierto es que el trabajo de la fiscalía, de la acusación pública y de la privada estaba culminado ya para diciembre, con lo cual, de alguna manera, la responsabilidad sobre la sustanciación del juicio es entera del poder judicial, de la oficina judicial, del Superior Tribunal de Justicia, que habiliten y hagan lo propio para, obviamente no se puede ser improvisado en esto, sino que con las medidas de profilaxis y de cuidado necesario, se sustancia el juicio ya en forma previa al vencimiento de la prisión preventiva. Así lo dijimos, así lo dijimos y así lo vamos a reiterar. Bien, claro, hay que ver cuál es la respuesta que se obtiene teniendo en cuenta que la circunscripción primera, la de Neuquén, es la que menos aceitado tiene el protocolo, ¿no? Ya se habla de juicios populares y otro tipo de audiencias en el interior de la provincia, pero aquí es donde más problemas hay todavía para realizar juicios populares. Pero bueno, ojalá que de aquí a septiembre realmente se pueda avanzar y la justicia pueda brindar el servicio que le hace falta a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, yo soy convencido que cuando se perjeñó o se diseñó ese edificio de la ciudad judicial muy bonito a los ojos externamente, no se pensó en estas posibilidades, ¿no? Este, es un edificio que en la práctica es una suerte de incubadora, o sea, es incómodo en verano, depende siempre de los sistemas de calefacción o, ya sea, de refrigeración o de calefacción, no tiene ventilación propia. La sala de audiencia no creo que sea el lugar adecuado, ni para empleados, ni para funcionarios, ni magistrados, y mucho menos para los justiciables y el común de la gente. Así es, son salas relativamente pequeñas además para una circunscripción importante como es la de Neuquén. Doctor, bueno, estaremos atentos a ver qué se define. Por lo pronto, hay dos meses más de prisión preventiva a partir del 18 de septiembre que se cumpliría el año. Y, bueno, a ver, ojalá su pedido de agilizar los trámites para poder realizar el juicio llegue a buen puerto también. Sí, sí, eso esperamos. Yo creo que hay que agudizar un poco la imaginación, poner un poco de ingenio. Creo que hay lugares, tanto en Plotier como en la ciudad de Neuquén, más amplios y más ventilados que se pueden pedir en préstamo o eventualmente alquilarlos para este juicio en particular y los que fueran menester y hacerlo sin riesgo para terceros ni para nosotros mismos. Muy bien. Doctor Velasco, le agradecemos muchísimo el contacto esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias igualmente. Marcelo Henrique Velasco es el abogado que representa a la familia de Cielo López en este tremendo caso de femicidio que conmovió a todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!